La primera lectura está tomada el día de hoy del capítulo tercero del libro del Éxodo. Es la continuación del texto que hemos escuchado ayer. Ayer aparecía el llamado que Dios le hace a Moisés y hoy vemos qué instrucciones le da para que comience su misión. Le envía en primer lugar a que hable a los ancianos de Israel y luego a que hable con el faraón. Quisiera solamente comentar un detalle que puede parecer pequeño pero que para mí significa mucho. Moisés no llega simplemente a hacer su tarea al margen de lo que Dios ya ha construido. A ver, trato de explicarme un poco mejor y creo que me sirve aquí una comparación. Recordemos un caso que es interesante cuando Jesús, muchos siglos después, por supuesto, sana a un leproso y entonces le dice ve y preséntate donde el sacerdote. Es decir, Dios ha constituido unas autoridades que en el tiempo de Moisés eran los ancianos y en el tiempo de Jesús eran los sacerdotes llamados a exponer e interpretar la ley, el don de la ley. Pues bien, lo que Dios dice es ve y preséntate donde los sacerdotes para que conste ve y preséntate donde el sacerdote. Y en el caso de Moisés Dios dice ve donde los ancianos. Podemos decir que Dios es respetuoso de las instituciones que Él mismo ha creado. Y este detalle no es pequeño porque no es nada menos que la diferencia entre una genuina renovación y una ruptura en la iglesia. Los movimientos de ruptura en la iglesia siempre han despreciado las instituciones con distintos pretextos. Presentan distintas razones. Algunas de ellas bastante plausibles. Así por ejemplo en el siglo XIV hubo un movimiento herético que fueron los fratricelli. Estos eran unos como religiosos que vivían una pobreza bastante extrema. Eran muy, muy rigurosos en el voto de pobreza. Y ellos despreciaban la autoridad del Papa y su argumento era el Papa no vive la pobreza. Como el Papa no vive la pobreza no tiene ninguna autoridad entonces nosotros somos la renovación de la iglesia y para eso no necesitamos del Papa. Es decir, ellos prescinden, cancelan la autoridad que existe. Algo parecido sucedía un siglo antes con varios movimientos como los albigenses o como los cátaros. Estos movimientos despreciaban todo lo que hubiera podido hacer la iglesia católica porque los obispos según ellos no son expresión de la verdad del Evangelio de la vida evangélica como los obispos no expresan la vida evangélica y nosotros sí entonces cancelamos a los obispos. sabemos que fue lo mismo que hizo Lutero Lutero canceló la autoridad del Papa por los errores doctrinales que Lutero creía que tenía el Papa y me imagino que también influyó el hecho de que muchos de la corte vaticana y de la curia vaticana debo decir mejor pero era una corte mundana realmente en su mayor parte y la vida misma del Papa era una vida corrupta entonces por consiguiente queda cancelado el Papa el pasaje de hoy nos muestra que no es así el pasaje de hoy nos muestra que la verdadera renovación no sucede a partir de prescindir de la autoridad constituida probablemente tienes que cuestionar a la autoridad constituida como le tocó por ejemplo al profeta Samuel el primer encargo que recibió Samuel siendo apenas un muchachito cuando empezó a brillar en él el don de la profecía el primer encargo que tuvo Samuel profeta siendo un jovencito fue decirle al mismo sacerdote Elí donde había crecido que lo había recibido decirle tus hijos son infieles a Dios o sea que no estamos diciendo que el respeto a la autoridad impide el cuestionamiento profético pero una cosa es cuestionar y otra cosa es prescindir entonces es muy importante lo que Dios le dice a Moisés ve primero donde los ancianos y un pequeño detalle más los ancianos los ancianos la memoria viva la memoria viva del pueblo esa es la importancia en tiempos de Moisés también en nuestro tiempo aunque de otra manera esa es la importancia de aquellos hombres mientras que el faraón a toda costa quería borrar la memoria de Yahvé y convertir a los israelitas simplemente en una fuerza de producción los ancianos todavía podían acordarse de las promesas de Dios podían acordarse de que había hecho Dios por ese pueblo y que le había anunciado y Dios no quiere que esa memoria se pierda por eso por eso dice ve primero donde los ancianos que importante entonces conservar la memoria viva de lo que Dios ha hecho por nosotros y que importancia entender el lugar de la autoridad constituida así sea necesario en ciertas circunstancias cuestionar a esa autoridad como hizo Samuel en su momento como hizo Pablo con el mismísimo apóstol Pedro y como ha sucedido en otros tiempos de la iglesia pero desde la caridad desde la humildad desde la conciencia de lo que Dios ya ha hecho con su pueblo y como ha sucedido con su pueblo y como ha sucedido con su pueblo